¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algunos que previamente han tenido problemas de ectoparásitos, entonces hay que realizar exámenes complementarios como frotis, hemograma, para descartar también cualquier tipo de hemoparásito, evaluar si están con anemia, plaquetas bajas o cualquier otra alteración que pudiese complicar la ciudad. Miren, y Vela se está portando súper bien. Como ustedes pueden ver, ella está dando de amamantar aún. Si alguien en casa está viviendo lo mismo porque llegó la gatita y acaba de tener cachorritos, ¿en qué momento yo ya sé que la voy a poder esterilizar? Porque me imagino que ahorita Vela todavía no, ¿o sí? Correcto. De hecho, los gatitos, a partir del mes, ellos ya pueden iniciar su dieta, ¿verdad?, ya complementaria a base de alimento concentrado o dieta blanda. Ya no exclusivamente leche, sin embargo, hay también sustitutos lácteos para poder prepararlas y pues que ellos puedan seguir alimentándose, ¿verdad? Pero a partir del mes ya pueden despetarse y pueden agendarle la cita a la gatita para poder esterilizarla. O sea, al mes de ellos haber tenido su cachorrito, yo ya puedo ir y hacer mi consulta para esterilizarla. Correcto. Si ella padece alguna de las enfermedades que usted mencionó, de sida felino y todos estos, ¿qué se tomaría en cuenta? En este caso, debemos de ver la condición corporal de ella, ¿verdad?, su estado general, que dentro de los valores de los exámenes, como frotis o el hemograma, pues estén dentro de los parámetros normales y pues de qué manera genera la gatita, a pesar de que ya tiene sus problemas de base, pero se encuentre en una óptima salud. Bueno, esperamos que Bella esté en todas las mejores condiciones porque quiere decir que ella casi ya está lista realmente para esterilizarse porque ya sus bebitos tienen un mes y medio. Así que, bueno, si ustedes quieren venirse también a Cat Home pueden hacerlo porque tienen esas campañas de esterilización desde 30 dólares, ¿verdad? Me parece que es súper económico, ¿verdad?, para que muchas personas puedan rescatar gatitos también, puedan traerlos, puedan velar por la salud de ellos. Así que, compártanos los contactos también de Cat Home para que puedan venirse. Pueden encontrarnos como Cat Home en las redes sociales Instagram y Facebook. Ok, perfecto, búsquenlos y definitivamente me encanta porque les dan un cuidado fenomenal a todos los gatitos acá en Cat Home. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Miren a Bella, qué linda se ha portado hoy.